Managua y Beijing ya dieron su primer paso en la búsqueda de un tratado comercial. El parlamento nicaragüense aprobó el denominado Acuerdo de Cosecha Temprana, el cual permite a Nicaragua exportar a China algunos de sus productos sin aranceles. Es una muestra clara de voluntad política del gobierno de la República de China de abrir su mercado al Estado de la República de Nicaragua. A finales de septiembre, Nicaragua y China empezarán a negociar un tratado de libre comercio. El anuncio de las negociaciones con China se da luego de que Estados Unidos informó que valora la posibilidad de frenar las importaciones nicaragüenses como una medida de presión al gobierno de Daniel Ortega. Como a mí me está cayendo mal, ya no voy a seguir negociando con vos, aunque haya un tratado de libre comercio. Eso es una manipulación perversa y humillante, que a estas alturas del siglo XXI no se puede permitir. En una declaración a la voz de América, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó a la intención del presidente Daniel Ortega de firmar el acuerdo comercial con China. Todos los países soberanos tienen la libertad de celebrar acuerdos de libre comercio entre sí. Sin embargo, Estados Unidos señala que sin el mandato que conlleva una elección libre y justa, las acciones de Ortega no pueden reflejar la voluntad del pueblo nicaragüense. Economistas consultados por la voz de América explican que la intención de Nicaragua de reemplazar a Estados Unidos por China en materia de comercio no es viable, debido a la distancia geográfica que separa a ambos países. Actualmente, el Ministerio de Economía calcula que más del 50% de las exportaciones nicaragüenses van hacia Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.